La actual personera de Buenaventura, la doctora Grida Arroyo, manifestó que los alcaldes y gobernadores en todo el país deben apoyar todo lo relacionado con la ley de víctimas, de modo que los que han sido afectados con las tierras que una vez fueron robadas por la violencia, sean devueltas sus verdaderos sueños. El gobierno central hizo un llamado a los alcaldes y gobernadores del país para que comiencen a colaborar en la aplicación de la ley de víctimas y restitución de tierras, con el que este año se esperan devolver cerca de 500.000 hectáreas. De acuerdo a la personera distrital Ingrid Arroyo, ahora el trabajo que se debe desarrollar en la ciudad será en conjunto con el Instituto Nacional de Desarrollo Rural INCODER, el cual posiblemente asumirá la entrega de dichas tierras. A nivel de todo el país han creado unas oficinas, las cuales están encargadas de tramitar todas las solicitudes de restitución de tierras, producto de los desplazamientos forzados, para el caso del Pacífico Colombiano y que más que Buenaventura. Y es así a través también del Comité Transicional, que también lo crea la misma ley 1448, ordena que en todas aquellas situaciones en donde hayan víctimas que hayan sufrido este tipo de perjuicios o de daños, pueden adelantarse en los trámites, en lo que tiene que ver con los protocolos y el direccionamiento de la información. De acuerdo a la funcionaria del Ministerio Público en la Costa Pacífica, el mecanismo debe ser diferente, ya que en muchos lugares se ha despojado a comunidades que viven bajo la titulación colectiva, por ende la restitución debe obedecer a este proceso. En el Pacífico Colombiano la gran mayoría de territorios están titulados a comunidades negras, y por ende pues la reparación que se está tramitando es la reparación colectiva, y por ende al hablar de restitución de tierras debe ser de restitución colectiva. Mañana se creará en Montería Córdoba la primera oficina de restitución, sin embargo el gobierno anunció que paulatinamente se irán abriendo esas oficinas para la atención de personas, tomando en cuenta que el Valle del Cauca es otro de los departamentos a los que se debe atender de forma inmediata.